Como está estimado cliente Joy Construcciones de la ciudad de Cajamarca, usted ha adquirido una laptop Lenovo Look, esta es una i7 de treceada generación, viene con 16 GB de RAM, 512 unidades de estado sólido, tarjeta RTX 4050 y pantalla de 15.6 Full HD. En estos momentos va a ser abierta para que usted vea el contenido de su equipo, ya saben que somos Área Secreta G51 y Segretelacom, estamos en Cyberplaza, tienda 2B106, hacemos envíos a todo el Perú, por Olga Currier, Chalon, Latam o agencia de tu preferencia. Aquí puede ver caballero, su laptop completamente nueva, completamente sellada, vamos a abrirla, registrarla y activarla para enviarla a la ciudad de Cajamarca, muchas gracias por haber confiado en nosotros, estamos en TikTok, estamos en YouTube, en Instagram y Facebook. Aquí puede apreciar caballero, su laptop completamente nueva, completamente sellada, muchas gracias por haber confiado en nosotros, aquí puede ver caballero. Ahí está su máquina, completamente nueva, Lenovo Look, por favor ábrele a la señorita para que vea a nuestro cliente de Cajamarca, aquí puede ver, Lenovo Look i7 con RTX 4050, muchas gracias por su compra, ya saben que somos Área Secreta G51 y Servitelacom, hacemos envíos a todo el Perú, por Olga Currier, Chalon, Latam o agencia de tu preferencia.